Regálame un beso, uno que me alegra que te quiera, uno que me haga volar Un beso tan grande, uno que sea muy inmenso, uno de esos que yo pienso que a mí me asustará Cuando la quiero, que por ella moriría, subiría hasta el cielo, yo no estaría le daría Me encantaría vivir un mundo contigo, y que seas pa' mis amigos Que eres solo para mí, tanto la quiero, que por ella moriría, subiría hasta el cielo, yo no estaría le daría Me encantaría vivir un mundo contigo, y que seas pa' mis amigos Que eres solo para mí Go back Regalame un beso tan solo una mirada, es una danza que me haga volar La chica más deseada, pasaba de mojada, mi destino, mi amor y mortal No me enamorado, no estoy, te voy perdiendo el control Yo te daría la luna, tú con mi corazón, yo te enamoraré Y te conquistaré, y hasta el final de los tiempos contigo yo estaré Tanto la quiero, que por ella moriría, subiría hasta el cielo, yo no estaría le daría Me encantaría vivir un mundo contigo, y que seas pa' mis amigos, que eres solo para mí Tanto la quiero, que por ella moriría, subiría hasta el cielo, yo no estaría le daría Me encantaría vivir un mundo contigo, que seas pa' mis amigos, que eres solo para mí Me encantaría vivir un mundo contigo, que seas pa' mis amigos, que seas pa' mis amigos, que eres solo para mí Tanto la quiero, que por ella moriría, subiría hasta el cielo, yo no estaría le daría Me encantaría vivir un mundo contigo, que seas pa' mis amigos, que eres solo para mí Tanto la quiero, que por ella moriría, subiría hasta el cielo, yo no estaría le daría Me encantaría vivir un mundo contigo, que seas pa' mis amigos, que eres solo para mí Y grita, oh, 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 oh Esa es la niña de mi vida, las que sanó mis heridas Dice, oh, 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 oh Lo que aún no quiero tener, eres la niña de mi ser Esa es la niña de mi ser Me encantaría